Desde Yuta, metiéndole una burguisa a su cuna, hasta Itadori, pegándole derechazos al mismísimo diablo. Hoy, en este video, te mostraré la tremenda papiada que le están pegando a su cuna. Y veremos cómo este pendejo no puede armarla en un 3 vs 1. Así que agárrense porque empezamos con esta madre. El capítulo empieza con Yuta empuñando su espada. Y seguido de esto, nos explican cómo funciona su dominio. Nos dicen que el dominio de Yuta almacena infinidad de técnicas que le había copiado anteriormente. Y no solo eso, sino que dichas técnicas se pueden repetir también infinitamente. Y no solo eso, sino que todas también obtienen el golpe seguro. Y no solo eso, la puta madre. Sino que puede usarlas infinitamente hasta que se le acabe el maná. O sea, la energía maldita. Hermano, Yuta literalmente tenía más hacks que su cuna. Y se quedó parado totalmente duro mientras Kenyaku enviaba a Tengen donde su cuna. El caso. Una vez esto explicado, Yuta e Itadori comienzan a vergarse su cuna. Yuta lanza a sus pokémons para que estorben a su cuna. Mientras que Itadori se pone trucha y le siembra mil vergazos en la jeta su cuna. Su cuna voltea, pero desde arriba le cae rica con un Detroit Smash. Su cuna lo esquiva, pero nuevamente. Los Shikigamis que había invocado hacen la del kamikaze y le explotan la espalda. Exactamente, querido Yuwer. A su cuna lo traen a puro pan y verga. Su cuna tiene el culo lleno de preguntas. Pero cuando mira a Yuta, ve que está volando literalmente como Goyo. Yuta activa la deformación temporal. Y su cuna se pone en guardia para tanquearse el ataque. Mientras piensa lo siguiente. Desde que Goyo lo berguió, no pudo usar su ulti y tampoco se puede curar como antes. Es más, admite que su energía maldita es la misma que la de Yuta. Y no solo eso, sino que tampoco pudo usar el corte que partió el mundo. Porque está usando su energía maldita para poder tanquearse los ataques de Yuta. En pocas palabras, se puso a chillar el pendejo. Itadori aplica la pose tortuga. Rika lo sostiene con la mano y lo lanza para la quinta verga. Su cuna se queda perplejo de semejante mamada que acaba de presenciar. Pero Yuta se pone el tiro y lanza un espadazo al mismo tiempo que Itadori le cae por la derecha. Hermano, le están haciendo bullying a su cuna. Su cuna se tiltea y dice que Itadori tiene los mismos golpes que Majito tenía en Shibuya. E Itadori le hace manitas calientes para poder defenderse. Su cuna piensa nuevamente y explica. Y Itadori está activando sus 90.000 de IQ. Y está golpeando justo en la brecha donde se unen las almas de su cuna y Megumi. ¿Cómo coño está haciendo eso? Pues ni remota idea querido viewer. Yo no soy hechicero, soy peruano. Su cuna dice que sus golpes están, entre muchas comillas, despertando el alma de Megumi. E interrumpiendo su sincronización de almas. Y déjenme decirles que acá hay mucho tema que tocar. Pero hablaremos de eso más adelante. Resumiendo lo demás. Itadori piensa golpear a su cuna hasta que la brecha sea tan pero tan débil. Que Ángel pueda one-shotearlo y separarlo del cuerpo de Megumi de una vez por todas. Así que el Shukumbias voltea bien maniacote. Y activa el corte más satánico en el cuerpo de Itadori. Literalmente lo quería pulverizar. Pero, pero, pero. Yuta activa el discurso maldito y grita. No te muevas. Su cuna se queda durísimo. Y Yuta lo manda pa'l quinto coño con otro misil de hielo. El pendejo sale volando. Y Rika aprovecha para meterle un sopapo en la mollera a su cuna. Su cuna a estas alturas debe estar escuchando Machemical Romance de tremendo bullying que está sufriendo. Yuta va corriendo en Bergeisa para seguirle pegando a su cuna. Pero este agarra el suficiente rango y le lanza un corte a Yuta Itadori. Y no solo eso. Sino que también le mete una patada en la jeta Rika. Y esta alcanza a morderle un dedito. Y acuérdense del dedito. Que esto es muy importante para un próximo tema. Su cuna otra vez se pone a pensar. No mames pendejo. Mucho piensas. Él afirma que Yuta e Itadori no solamente es que tanquen mucho. Sino que para guanchotearlos primero debe tocarlos. Tal y como hizo con Yosuke al inicio de este arco. Encima se pone a chillar porque todos han venido preparados para pelearle. Y bueno maestro que te esperabas. Eres literalmente hartas. Todos tienen que venir con las mecánicas ya aprendidas de este combate. Así que su cuna bien ardido les pregunta. ¿Qué estuvieron haciendo este mes? Y Yuta bien basadote le dice. Trampa. Hermano no solamente le hacen bullying físico sino que también verbal. Itadori piensa. Gracias a que Goyo se enfrenta a su cuna. Es que anda tan nerfeado. Si no lo llegasen a derrotar dentro del dominio de Yuta. Es GG para todo. Así que nuestro gallito va a meterle un verga sota en la cara. Pero Yuta se nos adelanta. Su cuna totalmente noqueado. Es embestido por Rika e Itadori. Acá se nos plantea de que Yuta tiene muchísimas técnicas copiadas. Su cuna se cuestiona si tendrá el infinito de Goyo. Aunque también es bastante improbable. Ya que sin los seis ojos no se puede ejecutar el infinito apropiadamente. Y tampoco se sabe las condiciones en las que Yuta puede copiarte la técnica. Yuta va en berguiza porque su cuna está empezando a descifrar su técnica. Y cuando su cuna detiene su espada. Yuta flexea y usa su propio cortar en la cara de su cuna. Así papeándolo termonuclearmente frente a todos. Y de esta manera termina el capítulo de esta semana. Y yo te tengo que decir querido viewer. Donde porongas está Maki. Pero también capitulazo. A ver, a ver, a ver. Repasemos que acá hay muchos puntos que aclarar. Y voy a empezar con lo más obvio. En primer lugar. Su cuna no tiene idea de cómo Yuta puede copiar las técnicas. Y ojo. No confundir con su dominio. El copiar técnicas y las espadas son totalmente diferentes. Las técnicas que él copia son elegidas. Y las espadas son totalmente aleatorias. Pero si me preguntan. Lo más obvio del caso. Sería de que Rika debe comerse una parte del cuerpo de otro usuario para copiar la técnica. Así mismo pasó en la pelea de Yosuke Yuro. Segundo punto. Yuta usó el discurso maldito. El pendejo de Inumaki literalmente no ha participado en esta pelea. Yo sé que el nivel de Yuta e Inumaki son totalmente diferentes. Pero no mamen. Aunque sea Dile no sé. Punzada en el ano para incomodar a su cuna. Pero haz algo Inumaki no mames. Tercer punto. Donde porongas está Maki. No sé si la mandaron a ver si ya puso la marrana. Pero no ha aparecido en toda la pelea contra Satanás. No pueden poner en prioridad otra cosa que no sea su cuna. Es literalmente Leviatán. Y quinto punto. ¿Se acuerdan que Tadori, entre muchas comillas, estaba despertando el alma de Megumi? No sé qué tan literal sea ese despertando. Pero Megumi a este punto debería estar en coma. Literalmente se tanqueó dos infinitos de Goyo. A estas alturas debería tener suerte si es que llegase a articular dos palabras. Nomás saldría para ser papeado descomunalmente. También, me gusta el disrespect total que le están haciendo a su cuna durante toda la pelea. O sea, solo faltaba que Yuta le haga emotiza insana en medio de la pelea. Porque hasta lo cortaron con su propio ritual. De hecho, canónicamente, sí existe un hechicero al cual le hicieron una emotiza. Así es, al mismísimo pendejo de Kashimo. Definitivamente, Kashimo es mierda. Teorías de Skibit y Toilet. En el episodio 13 podemos ver que este es el único que puede lanzar rayos además del G-Man. Mi teoría Skibit y Toilet para esta semana es que Yuta no va a poder papear a su cuna per se. Pero va a pasar algo similar como con Goyo. O sea, Yuta lo va a debilitar y le va a aplicar otro nerfeo para que así Tadori le pueda hacer frente de manera más pareja. Y si Dios es grande, Maki tal vez se digne bajar a ayudar. Pero solamente si Dios es grande. Porque anda bien ocupada haciendo nadota. Si les gustó el video déjenme un like y comentenme. ¿Qué tal les pareció la turbopapiada que le pegaron a su cuna? ¿20 de 10 y Got o son famos de su cuna? También déjenme su teoría Skibit y Toilet para el próximo capítulo. Los estaré leyendo a todos y cada uno de ustedes. Suscríbanse que eso me ayuda uff muchísimo. Y sígueme en mis redes sociales y el Discord que estarán en la descripción. Pronto estaremos haciendo directos y podrán dejarme sus mensajes de odio pero esta vez totalmente en vivo. Sin nada más que decir yo me despido y nos vemos en un próximo video. Pero en serio suscríbanse cabrones, tengo hambre wey. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!